Compad, les voy a contar de unos chavitos especiales Mucho carisma a donde quiera que ellos se hallen Ellos son los ladrilleros y trabajan honradamente Le echan ganas a la escuela y se ayudan mutuamente Son los niños ladrilleros, son los niños soñadores Ellos no se dan pa' abajo, son juguetones y siempre alegres Son los niños ladrilleros, son los niños sonrientes Vamos todos a ayudarlos para que juntos logren su sueño Y así suena este cumbión Y no lo olviden, unidos cambiamos vidas Compad, les voy a contar de unos chavitos especiales Mucho carisma a donde quiera que ellos se hallen Ellos son los ladrilleros y trabajan honradamente Le echan ganas a la escuela y se ayudan mutuamente Son los niños ladrilleros, son los niños soñadores Ellos no se dan pa' abajo, son juguetones y siempre alegres Son los niños ladrilleros, son los niños sonrientes Y no lo olviden mi gente, que juntos cambiamos vidas Son los niños ladrilleros, son los niños soñadores Ellos no se dan pa' abajo, son juguetones y siempre alegres Son los niños ladrilleros, son los niños sonrientes Vamos todos a ayudarlos para que juntos logren su sueño Y vamos todos a apoyar Porque todo es posible Y no lo olvides Unidos cambiamos vidas ¿Quién es ese? Sí, es el que me mató todo ¿Qué pasa allá? Dile a Juana, Juana de la tarde Chaco, dale ahí No, es que es pura de ña, es que es pura de ña Sí, pero ahorita te voy a no, porque acá no falta todavía Hacia el hombre la misma Lo que quiero es moverle, chaco, si no vamos a tardar Mira, te voy a subir un poquito ¿No tienen de cerruchito? Sí, aquí en la... Rómpelo, rámpelo Rómpelo, rímpelo Esto es lo que viene Tú no te apas Ah, bueno Ahí arriba es el... Ay, qué hermosos piecitos Esa es la pica Ya está dando otro plato de... No, 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 no Ya le he cerrado también eché carbón Sí, déjame los pasos más Los pasos ¿Te juras que... Sí Tú la tablita, en vez de otra blota Sí Esa es la otra gris ¿Dónde está la otra gris? No, 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 no Hombre, ni van haciendo hambre Sí Oye, mami, ¿qué es que me faltó la manteca? Sí ¿Sí tienes manteca, Lopita? No, estamos yendo hasta allá Hasta aquí en la otra ¿Y aquí no? A ver, poquita, no A ver, poquita, estamos mañana... Bueno, para los jueves, primero en la interior A ver, guanita, lávate las manos, guanita, para que vengas a hacer... Yo prefiero los de cerruchito ¿Ven, Hany? Sí Para los zapatos Ya va, más que a los brazos y el... Sí, ya no le he hecho ahorita, deja que se va solo, que se va todo No hay una leches para que no... Sí, muñeca, gracias ¿En serio pensaban que no iban a salir? La verdad, sí lo estaba haciendo a Lupe en ese rato, cuando lo decimos... ¡Qué bebé! ¡Qué bebé! ¡Oye, Anthony! ¿No la chocaste? ¡Chócala! ¡Chócala! Ahí le quieres a Anthony, tiene dos años ¡Chócala! ¡Eso! ¿Cómo te llamas? ¡Antonio! ¡Antonio! Ah, sí Oye, mami, ¿cuál estás haciendo? Sí, yo digo que sí ¿O qué se le... ¿Qué le puso primero a ella? ¿La carne de puerco? Que es lo más... ¿Las papas no? No, todavía no hay nada ¿Las papas no? ¿Tienes ver la carne? No, las papas... No, la carne de puerco... A ver, Juanita Si eres bien movida, te voy a dar un premio, Juanita Si no, no Más movida que mi señora Si eres más movida que mi señora, eres fregona El camión Así agárralo y échale frisas de volar Te deja que te cortes al dedo Y te doy un premio No, no puedes picar de todo Pero nomás se ve o qué Y Lupita No quiero que ella... Porque ella va a ser la encargada de que le sale bien de acá Como le hicieron otra vez Bueno, aunque yo le di mis secretos también Que me manda a tener buen saco Oye, Lupita Pues igual la ingresable es la mataca llena O sea, rompela y luego... Para que se vayan todas Tranquil, trae o tuple a todos esos ¿Otra? Más recio y el premio sigue Como los taqueros profesionales, Juanita No me voy con mis dedos porque no quemo dedo No asusta mi dedo Es mero triste Todo pasa ¿Lo voy echando aquí todo? Sí, Juan Ahí, sí ¿Y con esa manteca se hará? ¡Lo oye! Lo tenemos para el jueves, 3.92 ¿Quién les traigo? Sí ¿Quién les traigo? Sí ¿Quién les traigo? ¿Quién? ¿Quién tiró agua? Yo no fui Ni yo No no fui No 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 hay que esperar le estoy echando los carbones para adentro entonces que deben ir haciendo hoy las papas verdad si las papas no igual ya las papas si les ayudo a picar papas nomas porque no confío en alguien que me ayude con la cámara digo porque son dos cámaras si no ahorita les mostraré como se hace eso nada cocineras profesionales no somos no pero yo tampoco yo tampoco pero yo les mostraré como se hiciera eso rápido ¿cuántas de cascara? si, si, si cascara es la vitamina ya venían lavadas aquí hay agua, aquí hay lavadas no, ya venían lavadas esta échale la carne esta y no como en cuadros ya cuadritos, si con las papas si, con las papas si, con las papas si, si, más grande así vamos a que caballeros ya empezó Lupita eso es lo que va a hacer Lupita ese trabajo que le damos a Lupita es un trabajo que le hacemos a Lupita no, no, no no, no 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 no, no ¿Quieres harina? ¿Quién va? Dos paquetes. Si te alcanza para... ¿De qué tamaño los pedazos? ¿Con dos o qué? Sí. ¿Dos? Sí. Así está muy bien, así está muy bien. Yo lo estoy haciendo chiquito. No, mi amor, no, así como aquello. Me manda por él para que lo pita bien en ese tiempo. Mito, este... ¿Cómo valen los paquetes de harina? ¿Y cuánto era harina? ¿Ruigo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, dónde está dos. ¿Dónde está? ¿Qué quiere hacer? ¿Quién tiene unos 20 de manteca? ¿20 de manteca? ¿20 de manteca? ¿No? 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 ¿Para no arrebatarla tampoco? ¿Sí? ¿Sí? ¿Para que hay cositas? ¿Para que te da falta la papa? ¿No? Este, Juanita, pues igual ya vayan echándola acá. ¿Para que no ven? ¿Sí? 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 ¿De una papa hizo tres pedazos? ¿Sí? Iba a traer ahí unos dulces, pero luego dije, no, esponja, no deja disfrutar el rato. ¿No? ¿Qué? 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 Dije, mejor me espero ya que ganes más dinero. Yo no, ella. ¿Qué? ¿Qué? Cuando, la esponja ya absorbió todo. Pero, ya sabes, eh, este, cuando diga, vamos a cooperarnos. ¿Qué? Así te quiero espléndida. Ya dice que Lupita trae cambio de look. No te fijas. ¿Qué le das diferente? El color del pelo. No me vas a ver qué es corte de pelo. Corte no, no miro. Pero, pero, ¿te pinta el pelo Lupita? No, yo pensé que era de nacimiento, pero es roja. No, 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 no. La niña está... ¿Eso es que no es el café? No, sí, ya está. Mira, esta niña se pintó los ojos, mami. No, 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 ya está. A ver. No, chico, no, chico. A ver, chico, se quedó así. Ven, 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 ven. Es que... No, pues ya acabamos con las papas. ¿Cuántas tomates? ¿Cuántas tomates? ¿Cuántas? 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 ¿Cuántas cebolla compraste? Esto cabrón, ¿qué es que se está chingando los pollos? Está viendo la crisis y no se encanteó. ¡Eso es lo que usted se va a hacer tu secreto! Hoy la gente está mirando muchas papas, pero ahorita todo eso va a bajar cuando vean toda la carne que hay que usar. Yo busco esto, trae plato que duermen. Ay, qué bueno que se llenaron. ¿Y el pedimos para ahí? Sí, aquí entró, ahorita, para adentro. Allá está. Y su cosa se comió. ¿Y tú qué vas a ayudar o qué? A picar. ¿Ah, picar? Sí. Yo te diría, campeón, eres belgón, que les gano. Sí. Y te doy un premio, porque ni Checo, ni Iguanita, ni la contadora pican como yo quiero. Digo, yo tampoco soy rápido. No, yo sí sé picar rápido. No, pero tú ya dijimos que tú eres la cocinera. Sí. O sea que no te haces el concurso. No, no. ¿Concurso en la qué? Nomás, cuidado que te cortes, ¿sabes? Porque entonces el panacele está viendo. ¿De qué? Que el que gane, que porque ustedes tres no pedan un gato. No, exacto. Dí que otras palabras, por favor. Mira Lupita, para empezar, yo cocino para una persona nomás. No estoy acostumbrada tanto. No, pero yo le digo que no dan uno a los tres. Juanita, sí, ¿por qué? Si este niño, ahorita, son muchos. Como yo quiero, le ando dando un premio a ese niño. No, pero está chiquito él no. Mejor calma, no te hagas mucho. No te hagas mucho, no te hagas mucho. Carne extra. No, pero yo solo sé. En vez de que se hacen las papas, yo solo sé. Porque yo incluso cuando cocino le hago mucha emoción, aviento un tomate y lo aviento otro y agarro dos cuchillos y se ensartan ahí esos tomates. Se le quema el agua al señor. Ya me está haciendo un poquito más rápido. No, es que él las estaba cortando a la mitad de la mitad. No puede escuchar que iba a dar un premio porque ella se lo quiere ganar. Es una lupita. Ah, no, que diga, es una contadora. Quiere ganar todos los premios. Síguele, síguele. ¿Qué? Ah, ¿ahí qué? ¿Para qué ibas para allá? Mira aquel anda allá jugando, míralo, mira. Aquí anda el camión, mire. Anda acarreando. ¿Qué está haciendo, Anthony? Ando echando pillajes de monos. Si. Ahí está el Anthony, mire. En busca. ¡Vamos a jugar todo! Mejor porque la batería la van a entrar al rato. Mejor porque la batería la van a entrar al rato. Para cortar la cebolla y no lloren. ¿Y no lloren? Métala al refri. ¿Con eso? No es cierto Lupita, yo la tengo en el refri y siempre lloraba. Sí, ahorita también yo también lloré. No es cierto Lupita. Se lo hace como ustedes. Se está prendiendo aquí la luz en este momento. ¿Partimos limones, Brenda? Ahí está mi compa, ya se apagó. Pues ahí me mira usted, si me luce. ¿Y este cómo, Brenda? No, no, no. A ver. Ahí está. Ahí está. Eso. ¿Juana lo echó? Pues ahora va a hacer la luz para acá, ¿no? Más para acá. Todavía no. Mira, la primera era la carne esta. Así. Buena. No, todos no están. No, yo me eché el tomate. Yo no lo eché, Juana lo echó. El tomate no era todavía. Juana lo echamos. Pero no le hace juanita, ya. No te preocupes. Es que saben, les voy a decir el secreto de... ¿Por qué no echar eso? Porque el tomate suelta agua, jugo y no deja dorar la carne. Pero ahorita ya no podemos sacar. Lo bueno es que traía los 100 pesos aquí en la bolsa y dije, se perdieron. ¿Cómo se hace? Sí, ajá. Sí, también. Unos traen tortillas, los otros traen. ¿Cuántos, Brenda? ¿Todo? Sí. A ver, amigo. Aquí están los 20 pesos. Sí. Veinticinco cada paquete de tortillas. Fue lo que costaba menos. No, sí. Es que antes las vendían así. Es tan caro, ¿sá? Ni siquiera van a preguntar. No, no, no. Yo no estoy diciendo que no valen eso. No, no, no. No, no. No, no. Y las tortillas también, donde las compré estaban caras. No, no. 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 Yo traigo un hambre que no se imaginan. Yo nomás comí en la mañana. ¿En la mañana? En la mañana. Ah, sí es cierto. Nada más. Este es nuevo. No se lo había visto. Le voy a decir. Pura desidia. Pura desidia. Pura desidia. O sea, fíjese cómo andábamos navegando. Ya tenía una y se la robaron. ¿Y la otra que traía? Aquí la viejita. Se fregó. Se fregó el cargador. O la batería, no sé. Pero, pura desidia. Andan navegando ahí. Y que, mi señora. Ya encargue. Y así estaba con que ya. Y ya. Y esas baterías diferentes. Se acuerda que ella entraba así media, que la penama está un yurex. Usted tiene unos hoyitos. Sí. Y entra aquí. Bueno, otra vez. Ponga la vieja. Esta traía hasta para ponerle. Aquí. Ahí abajo. Ahí queda. Se mete aquí. Sí. Con este, miren. Ahí está. ¿Se aprieta? Sí. Y ya queda. Órale. Digo, ahorita pide que no se caiga, pero ya la aprieto. Sí. Esta está mejor, ¿no? Aquella tenía también. ¿También? Pero, pues, con los años se fregó. Sí, o sí. O sea, se quebró esto, para que me entiendan. Sí. No tenía, ¿eh? Toda, porque vamos a... No esidia. Y la verdad, compa, no vale mucho. Lo más claro que encargué fue esta... Dos baterías de estas y un cargador. Sí. Y dije yo, ya no lo necesito, porque esta luz ya... Yo pensaba que no traía cargador y batería. ¿Ya trae? ¿Ya trae? Sí, porque no lo traen. Y lo quería cancelar. ¿Y qué crees? Me lo cancelaron ahí solos porque creo que no tenían el producto y que me iban a regresar el dinero. Sí, yo le iba a regresar, pero me lo iban a regresar. ¿Por qué no tienen el producto? No, sí que sé. Pero sí voy a comprar ya nada más una batería. ¿Una batería para qué? Para esta, para tener. Exacto. Pero no necesito aquella compra que eran dos baterías y un cargador. ¿Para qué? Si esta ya trae cargador. Ya trae cargador. O sea, no necesito. Exacto, ya era gasto de embalde. Sí. Una batería es lo que tengo que comprar. Sí, sí. Y eso sí era caro, porque dos baterías de estas y un cargador valen 1.600. Fue casi 1.700. Y esto no salió caro. No salió barato. Dice que esto le salió. Para que tenga una idea creo que me costó 500. ¿Ya está? Con todo el cargador. Con ti todo. Exacto. Fíjese. No. Y por aquella 1.700 estaba. Mejor dos, ¿no? De estos. Exacto, mejor. Y le hubiera salido bien para traerte las dos pilas. Era ahí. ¿No ve que ya traigo otro? Hasta el micro. Que sí. O sea, ya traigo el otro. Pero ando navegando porque la gente lo dice, no se escuche. Sí. Cuando hago en vivo. Sí. Traete una cuchara que se trae una cuchara. Para chiquita. Sí. Porque no me agarro mi tiempo y decir, a ver, voy a ponerme a... No. Sí. Y me puse. Y ahí está. Encargué dos de estos. Ya que son para agarrar. Sí. Y dos de estos. No. Porque ya ve que este lo agarro así. Ay, me está dando frío. Compa, les voy a contar de unos chavitos especiales. Tienen mucho carisma a donde quiera que ellos se hallen. Ellos son los ladrilleros y trabajan honradamente. Le echan ganas a la escuela y se ayudan mutuamente. Son los niños ladrilleros. Que sí. Que sí. Son los niños soñadores. Que sí. Que sí. Ellos no se dan pa' abajo, son juguetones y siempre alegres. Son los niños ladrilleros. Que sí. Que sí. Son los niños sonrientes. Que sí. Que sí. Vamos a todos a ayudarlos para que juntos logren su sueño. Y así suena este cumbión Y no lo olviden Unidos cambiamos vidas Copa les voy a contar De unos chavitos especiales Con mucho carisma a donde quiera que ellos se hallen Ellos son los ladrilleros y trabajan honradamente Echan ganas a la escuela y se ayudan mutuamente Son los niños ladrilleros Son los niños soñadores Ellos no se van pa' abajo, son juguetones y siempre alegres Son los niños ladrilleros Son los niños sonrientes Y no lo olviden mi gente Que juntos cambiamos vidas Son los niños ladrilleros Son los niños soñadores Ellos no se van pa' abajo, son juguetones y siempre alegres Son los niños ladrilleros Son los niños sonrientes Vamos todos a ayudarlos Para que juntos logren su sueño Y vamos todos a apoyar Porque todo es posible Y no lo olvides Unidos cambiamos vidas Son los niños Son los niños Gracias por ver el video